... Como dijimos antes, se cumplen siete años del incendio, de la tragedia, en la que murieron diez personas. Estamos hablando obviamente de Iron Mountain. Para hablar de este tema vamos a hablar con alguien que siguió mucho este tema realmente a lo largo del tiempo y que hoy es secretario de Articulación Federal de la Seguridad. Gabriel Fux, ¿cómo estás acá? Nahuel, te saluda en Perío Rebelde. Estamos ahí. Entonces, esperando a Gabriel que está por ahí. Estamos, bueno, en un nuevo aniversario con bastante también esperanza, ¿no? En este caso, recordemos, una causa llena de lugares oscuros realmente. Un momento del macrismo en el poder en donde ni se recibía a los familiares de las diez personas fallecidas que sucedió en esta tragedia tan horrible, ¿no? En una negación de que el incendio fue intencional tanto tiempo, ¿no? El incendio fue intencional, ¿por qué y para qué, no? Una empresa cuestionada en todo el mundo. Gabriel, a ver si ahora tenemos suerte. Acá Nahuel te saluda en Radio Rebelde. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? Bien, bueno, con esta fecha, este número concreto de los siete años de Iron Mountain, vos seguiste mucho el tema. ¿Qué podés contarnos hoy de lo que se sabe de la investigación para hoy y para el futuro? Bueno, siempre hemos dicho que hay por lo menos dos o tres líneas para pensar esto. Uno es, ¿quién prendió el fuego y para qué? Yo creo que esa es la zona más oscura. Nunca se logró, siempre hubo especulaciones alrededor de eso, pero nunca se logró alguna precisión. Siempre se vinculó a la situación de grupos financieros y a la información que se puede abordar sobre grupos financieros. La segunda línea, que es la que yo creo que es la que nos corresponde, es trabajar más fuertemente y la que yo sé que en el final momento, cuando decimos que era legislador de la ciudad, tiene que ver con la responsabilidad estatal. Es decir, ya está probado que el incendio fue intencionado. Ahora ese incendio intencionado se desarrolló, se desarrolló un esquema preexistente de un galpón que no cumplía los mínimos requisitos de seguridad para lo que estaba preparado, para que el día estaba diseñado, para la estiva del papel, para el anacronismo, que significa porque muchas normativas piden que se mantenga en guarda para hacer que eran unos años, porque algunas leyes lo prevén, que evidentemente por otro lado ya es un anacronismo que en algún momento empezará y deberá ser realizado, pero que hubo por lo menos 15 alertas de organismos de control de la ciudad de Buenos Aires que dijeron que ese lugar no cumplía los requisitos mínimos. Un lugar que por otro lado, el gobierno para la ciudad de aquel entonces, encabezado por la audición Macri, le había dado sendas, exenciones impositivas, porque estaba, fue uno del primero que se instaló entre los llamados distritos tecnológicos, que eran algún tipo de incentivos que hubiera probado para que este tipo de empresas se instalaran. Es decir, que no era que de casualidad estaba ahí, estaba ahí porque el gobierno de la ciudad había hecho. De hecho, el presidente A. Monten estuvo el día que se anunció la creación del distrito tecnológico junto a que eran los funcionarios en aquel momento. Hoy también tenemos otro tema que yo creo que es importante, que es porque la justicia, hace un par de años, viene enfocando la cadena administrativa en la cual todos estos fallos de seguridad se fueron dando. A mi modo de ver, en forma todavía despareja, porque se han apuntado muchos funcionarios intermedios, ahora se está recarculando el procesamiento de estos funcionarios intermedios, pero en la línea de comando de esos funcionarios había un director por ejercio, por ejemplo, de la agencia voluntaria de control que nunca, todavía no fue citado, nunca declarado, que era con Centurión. El propio jefe de gabinete, y en este momento, ahora se rodea la red, y por supuesto tiene la jefe de gobierno. Otro paradigma importante para ver ahora es la actitud del Estado. Nosotros estamos, desde que asumimos la gestión, hemos cambiado radicalmente la actitud que el Estado tuvo para con la víctima. Lo primero que es la actitud del Estado, que lo hizo la guinistica Patricia Gullis, pero ya lo había hecho antes de que Patricia sea ministro, quien era el director de la agencia de gobierno local de control, era recargar sobre los que murieron las culpas de lo que pasó, diciendo que lo que sucedió ese día fue producto de un acuerdo operativo, y no de todo esto que estamos diciendo. De hecho, Patricia Gullis lo repitió eso, ya siendo ministra, tratando de descargar las responsabilidades del Estado, poniéndola en quien no puede defenderse. Nosotros estamos cambiando totalmente la actitud, el Ministerio de Seguridad de la Nación, Sabina, Frederick, lo ha dicho, la reunión que tuvimos el año pasado, está total de posiciones de los familiares, hay un área del Ministerio que va a acompañar las necesidades y que afectamos a los familiares. Hoy hacemos un acto, conjuntamente con ellos, en el Departamento Central de Policía, a efecto de mostrarles a respaldo, hay varias líneas de pensamiento, lo más importante en esta etapa es que los familiares han podido ser creyentes, que estaba siendo negado a su derecho, eso es muy importante hacia el futuro, y que esa línea de creyentes va contra la cadena de las posibilidades administrativas de la desidia y corrupción estatal. Gabriel, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andas? Todo bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Te quería consultar sobre la justicia, porque vemos que en esta causa creo que se muestra algo que por ahí es más extensivo en cuanto a la justicia y es por ahí la cuestión con los poderes como el de Macri, digamos, de los grupos económicos, que está también muy relacionado en esta causa, por lo que pudieron, lo que pudo haber sido la causa de por qué generaron este incendio, vos ves ahí en la justicia que hay por ahí otra actitud en cuanto a este tipo de casos que lo que se ve por ahí con algunas persecuciones, muchas veces políticas, que vemos desde la justicia contra algunos, digamos, dirigentes políticos y demás, como que hay dos actitudes distintas, si es contra algún poder económico o contra algunos líderes populares. Sí, esta causa empezó con una mareda de impunidad, claramente, porque justamente lo mencionaba una de las cuestiones que había que Iron Mountain en la Argentina fue la primera empresa beneficiada con las extensiones impositivas que el gobierno de la ciudad, que entonces, te decía Mauricio Macri, le dio. Y no es casual que después los propios abogados de la ciudad y la propia actitud política de quien le gobernaba la ciudad en ese momento fueron desvaneciendo la responsabilidad del grupo empresario y desvaneciendo sus propias responsabilidades. Es decir, los culpables políticos recién ahora están siendo acuillados y ni siquiera todos, como lo expliqué antes, en la cadena de mandos. Es decir, es evidente que hubo armas todas las primeras trampas de la ejecución, yo recuerdo, fue una etapa muy confusa, muy difusa, donde se trata todo de vida de los familiares. Claramente, hay una situación vinculada al valor político y económico. Además, hay otra meta que también es que no está siendo investigada fuertemente o que al menos no ha habido resultados de investigación que es quién y para qué prende el fuego. En aquellas épocas había especulaciones sobre que los papeles que se encontraron ahí había papeles vinculados a cuentas en el exterior, cosa que además después, cuando se le pidió a Lechifici, información sobre alguna de esas cuentas y que se le habían quemado. en realidad, algo de su vida no quiere decir que Lechifici quemó o no quemó, eso no lo puede terminar la justicia. Pero esa línea de investigación es la más compleja, ¿no? Las dos son complejas, porque en una hay vidas humanas y de silla del Estado, y en la otra hay protección y de querer quemar datos vinculados seguramente por el económico. han demostrado una laxitud y una fragilidad de la justicia muy grande, que en otros casos, como vos decís, no se ha aplicado y en otros casos también en la investigación de corrupción administrativa tampoco se ha aplicado esa desilidad y esa laxitud. A veces parece ser que según quién esté en el costado de la cuerda es como funciona esa televisión de la justicia, ¿no? Gabriel, hoy a las seis y media de la tarde va a haber un acto conmemorativo en la central de policía, ¿no? Así es, en el departamento central de policía, con la ministra, con los familiares, van a hablar los campiones también. Nos parece a nosotros que hay que abrir las puertas del Estado con tener empatía por las víctimas, además acompañarlas en todas las necesidades y lo que estamos conversando aquí es cubrir lo que la justicia nos pida, el Estado tiene que responder, no puede, y además en la medida de sus posibilidades ayudar a esclarecer y a lograr la memoria de la justicia. Te agradecemos mucho estos minutos, Gabriel. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Pasó entonces Gabriel Fuchs, hoy es exactamente Secretario de Articulación Federal de Seguridad a siete años de la tragedia del incendio, como queramos llamarle, de Iron Mountain, algo muy preocupante que sucedió en la ciudad de Buenos Aires por todo lo que nos contó recién. Cerremos entonces con este bloque conmemorativo nombrando a las diez personas que fallecieron, que son el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anaí Garnica, los cabos Carlos Vélez, Eduardo Adrián Conesa y Maximiliano Martínez, el agente Juan Matías Monticelli, los bomberos voluntarios, Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi, Pedro Esteban Varicola, José Méndez Araujo, son las diez personas fallecidas en esta tragedia de Iron Mountain.